y bienvenidos en la cocina de mamanilla donde todo es posible porque tú eres la reina o el rey de toda tu creación que vamos a hacer hoy hoy les voy a decir que mire usted sabe que yo o teatro siempre me ha gustado y siempre se lo comunicaba este estoy haciendo unos contenidos con un nuevo personaje que mire por eso me maquillo de esta manera y quería presentar y quería comunicarles a ustedes donde algún personaje un poquito medio odioso pero me gustaría que ustedes lo sepan este es simplemente así que hoy vamos a hacer un rico jugo para quitarnos esa ansiedad o ese desespero que nosotros nos da por comer 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 y más para aquellas personas que quedan en eso de hacer dieta o estar cuidándose un poquito entonces que es lo que vamos a necesitar 2 kiwi y 2 naranjas vamos a picar los kiwis vamos a sacar el jugo de naranja y lo vamos a licuar que ya se lo voy a dar a continuación si tú quieres ponerle algo de azúcar este no le vamos a poner azúcar vamos a colocarle dos cucharaditas de miel si tú deseas pero recuerda que el kiwi y la naranja trae su propia azúcar que no es necesario entonces pero bueno quizás quieras colocarla y bueno es como les he dicho ese es a gusto de cada quien a gusto de cada uno este quírete amate y respetate a ti mismo y lucha pero lucha siempre por lograr tus metas y objetivos que manos a la obra aquí está el jugo de 2 naranjas ya cortamos los kiwi y vamos a comenzar a licuar es bien pero bien saludable te lo puedes tomar dos veces al día durante un mes y tú vas a ver los resultados o simplemente cuando tú andes por ahí y con esa ansiedad de comer y comer algo a mi me ha pasado o mejor dicho a mi me pasa y por eso yo trato de comprar siempre kiwis para hacerme esto así que vamos vamos a colarlo vamos a colarlo quizás algunas personas dirán no que no se cuela que no se quema bueno a mí me gusta colarlo porque el kiwi trae unas semillitas y por más que lo cuelen que lo cuelen siempre van a estar las semillitas entonces esa semillitas se me va para la vesícula y tenemos que cuidándola entonces lo más sano y lo más sensato es hacer lo que estoy haciendo vamos a pasarla para el vaso estoy haciendo un desastre mi gente vamos a limpiarla estas son dos naranjas el jugo de dos naranjas no le coloque nada de agua y dos kilos de verdad muy sabroso te lo recomiendo para que nos quitemos esa ansiedad de comer comer y comer a veces tú estás quiero comerme algo quiero comerme algo vamos quitando la ansiedad con esto mujeres mujeres hombres que de verdad se los recomiendo ya saben cuando ustedes me vean con los pelos amarillos y esto que así simplemente estoy interpretando un personaje en Perú amo los amo a todos de verdad y me siento feliz en este nuevo proyecto porque como les dije dije soy profesora de teatro y me gusta lo que hago así que ya saben hacer este rico jugo de kiwi con naranja para quitarme esa ansiedad